¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Nos escucho? ¡Bien! ¡Nos pasamos! ¡También, Nadia, Paz, Azul, a ver! Nadia, estamos re contentos que estás aquí. ¿Me son? Estoy lavando y yo. ¡Te quedamos! ¡Te quedamos! Es un sueño, cumpliste un sueño para nosotros. Y gracias por crecer con nosotros, con todos, con todos. Y yo quiero agradecerle a todos por estar esta noche. Estoy muy feliz. ¡No me quiero ir a Israel! Me quiero quedar para siempre. Y les agradezco todo el respeto, el amor. Y nunca más me voy a olvidar de todos ustedes. ¡Me amo de verdad! Gracias a cada uno de todos ustedes. ¡Nunca dejen de soñar! ¡Recuérdense! Nadie querés cantar. Uno de... Uno de... Uno de... ¿Qué? ¿Una canción? Una canción, sí, sí. Yo quiero que todos me acompañen a cantar, no solo la canción. Sí. Esta canción, para mí, es lo más icono.